Páginas Una mirada mes a mes De los hechos, personajes, curiosidades e historia del arte Febrero Ricardo González Gutiérrez, un odontólogo de profesión Quien con sus campañas de higiene dental dirigidas a los niños Comenzó a pintar su rostro de blanco Llegó a convertirse en un famoso payaso y presentador de televisión Cepillín Nació en México el 7 de febrero de 1946 Dirigió un programa cómico, educativo y musical Que fue transmitido en 18 países de América Y obtuvo gran éxito Esto fue Páginas Gracias por ver el video